Dicen por ahí que no existe una clave para el éxito, pero la del fracaso es intentar complacer a todo el mundo. Y no sé si te está pasando eso, que tienes una tristeza profunda, un vacío, no sabes por qué, te pones a mirar toda tu vida y dices, siento que me falta algo. Y quizás sea que es que no estás viviendo la vida que quieres, estás viviendo la vida que quiere tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tu pareja, tus hijos. Todo el mundo opina y tú no te atreves a hacer nada, no te atreves a mover un dedo, no te atreves a dar un paso, a tomar una decisión, porque siempre tienes miedo a ser rechazado, a ser rechazada, a ser criticada. ¿Qué estarán pensando de mí? Lo importante es qué piensas tú de ti. Estamos viviendo como con una vida prestada, ni siquiera alquilada, prestada. Yo no sé qué va a pensar mi familia, me siento una fracasada, no pude sacar a mi hijo adelante. ¿Cómo que no pudiste? Es que la vida no se ha acabado. ¿Cómo que no pudiste? Es que la vida no se ha acabado.